Fue su sueño. Sí, lo fue. Es increíble. Pero ¿qué significa? Tú eres el rey a quien Dios le ha dado poder y gloria. Es lo que significa el rostro de oro de la estatua. Después de ti se levantará otro reino. Inferior al tuyo. Simbolizado por la plata del pecho y de los brazos. El bronce del vientre y de la cadera. Indican que un tercer reino vendrá. Dominado por la tierra. Un cuarto reino es representado por el hierro de las piernas. ¿Y los pies de la estatua? Son de hierro con barro. Significa que el cuarto reino, dividido. Puserá en un solo tiempo la firme.